bueno chicas vamos a sacar acá la ganadora ahorita estoy cargando los comentarios como pueden ver ahí vamos a seguir esperando y luego regreso para poder sacar a las tres ganadoras bueno ahora si ya cargó la página vamos a sacar a una, esta la que voy a sacar va a ser la primera pero antes de decir que es ganadora vamos a verificar que haya cumplido vamos a sacar acá, bueno Belén Santana solamente puso un comentario y bueno vamos acá, vamos a buscar su nombre bueno yo ya se donde buscarlo, vamos a buscarlo en Youtube para ver si tiene todos los pasos cumplidos así que esperemos un ratito bueno aquí estamos entrando a canal de Belén pero no sale bueno no sale solamente sale sus suscripciones nada más como pueden ver ustedes así que voy a elegir normalmente vamos a buscar otra Victoria Gómez vamos a buscar a Victoria Gómez Victoria Gómez también dejó solamente un comentario como se puede ver hace un mes vamos a buscar a Victoria vamos a buscar a Victoria sale sin nada bueno ella es otra Dianali Mavares vamos a buscar a Dianali ok vamos a entrar ojalá que hayan cumplido chicas porque se me hace un poco difícil bueno solamente sale sus suscripciones y videos que le gustaron no sale favoritos a ver bueno no está en favoritos así que voy a tener que estas son sus suscripciones sí pero solamente quería ver nada más pero no sale favorito aquí en esta parte así que vamos a tener que buscar nuevamente bueno acá este canal tampoco no tiene ningún contenido voy a seguir buscando por eso es que necesito bastante tiempo para estos videos Vanessa Moreno vamos a buscar Vanessa Moreno bueno tampoco tiene nada acá Vanessa Moreno vamos a buscar nuevamente bueno acá tiene dos comentarios así que no lo hago válido vamos a buscar a Leslie Dennis vamos a buscar bueno Alejandra Vásquez ella prácticamente parece que sí ha cumplido aquí ustedes pueden ver en lista de acá favoritos sale mi video en videos que le gustaron sale mi video y en las suscripciones sale el canal así que ella es la primera ganadora es Alejandra Vásquez ella se va a llevar el primer premio así que vamos con el segundo bueno chicas Brenda Flores es la que se ha cumplido está suscrita y está en favoritos varias no estaban suscritas ni nada estaba totalmente vacío así que tuve que pasar bueno acá ella se ha cumplido ella es la segunda ganadora se llama Brenda Flores así que ya saben comunícate conmigo ella es la segunda ganadora ella es la segunda ganadora